Y os enseñaré a sacar un calco de grandes dimensiones. Pasaremos a la preparación de la mesa y verás los negros que yo utilizo. Una vez hecho esto, os enseñaré la preparación de todo el entorno de trabajo. Y ahí empezaremos el tatuaje. En esta lección te voy a enseñar qué vamos a ver en este curso. Vamos a empezar viendo todos los materiales que necesitas para realizarlo. Luego os enseñaré la importancia de las agujas. Cómo meter el relleno, cómo hacer una sombra bien pulida. Y las agujas que yo utilizo. También os enseñaré las pautas a seguir sobre la morfología del brazo. Y las técnicas que utilizo para realizar tatuajes realistas. Posteriormente seleccionaremos la imagen y haremos la fotografía del modelo. Pasando a la composición y a la elaboración del calco. También miraremos el tamaño de la imagen con el tamaño del brazo. Y os enseñaré a sacar un calco de grandes dimensiones. Pasaremos a la preparación de la mesa y verás los negros que yo utilizo. Una vez hecho esto, os enseñaré la preparación de todo el entorno de trabajo. Y ahí empezaremos el tatuaje. Primero realizaremos la preparación de la piel y la ubicación del calco. Y también verás cómo realizo tres días de tatuaje sin que sufra la piel. El primer día haremos la parte superior. El segundo día la parte central y el tercer día la parte inferior. Para terminar habrás entendido cómo tratar la piel y te enseñaré cómo curar este tipo de tatuajes. Además, al final de este curso tendrás una lección regalo muy especial. Hasta aquí esta lección. Pasamos a la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!